No implores amor a quien casi no tiene tiempo para ti, a quien solo piensa en sí mismo o en sus ocupaciones. No lo hagas nunca. No te merece quien te hace sentir invisible e insignificante con su indiferencia y desprecio. Es digno de ti quien con su atención te hace sentir importante y de mucho valor. El amor requiere de mostrarse y no solo de pensarse, pero nunca jamás se debe implorar. Rogar por él es muestra clara de una injusticia emocional, del desequilibrio que vive el sentimiento base de una relación. Te merece aquel que piensa menos pero hace mucho, mucho más. No te merece quien solo te busca cuando te necesita. Te merece la persona que está a tu lado cuando le necesitas, sintiendo su presencia constante. No espera nada, te lleva adentro, te siente y te hace sentir muy importante en su vida. Es un hecho que no existe la falta de tiempo, que existe la falta de interés, porque cuando realmente se quiere, la madrugada se vuelve día, un lunes es un domingo y cualquier espacio se convierte en una oportunidad. Cuando mucho se espera, se decepciona y sufre. No esperes nada de nadie, espéralo todo de ti. Percibir lo que los demás hacen o dicen como un fraude es realmente sentir dolor, dolor emocional que a nivel cerebral se comporta de la misma forma que el dolor físico. Y es que hay que ignorar el dolor emocional, dejar que el tiempo cure todo no es suficiente. Se debe trabajar sobre él y extraer las enseñanzas que nos brinda del mismo modo que dejaríamos algún pequeño vicio cuando nos damos cuenta que es el causante de alguna molestia. El malestar psicológico no es signo de debilidad y eso de que el tiempo curará las heridas sin necesidad de vacunar o de colocar vendas tampoco es recomendable. Es mejor dedicar tiempo a la gente que se lo merece y que te hace sentir bien. No implores la atención, la amistad ni el amor de nadie. Quien te quiere te lo demuestra en todo instante, en todo gesto, en toda palabra y acción. Si no te llama, no le llames. Si no te busca, no lo extrañes. Si no te habla, no le escribas. No te sometas al castigo de la indiferencia cuando te das cuenta que ignora tus mensajes. Es hora de valorarte y dejar de pedir y de rogar amor, porque el amor se debe demostrar y sentir. Tu cariño debe ser para quienes te quieren y te comprenden sin juzgarte. A cambio del que te ignora, date tiempo para ti. Hay un espejo esperándote para recordarte del valor de tu sonrisa. Quierete y valórate por todo lo que eres y no por lo que alguien que no te merece te hace entender. Amate bien y si alguien te ha descuidado, hay muchas más cosas que están dispuestas a rodear tu vida de mucho amor y comprensión. Gracias por ver el video. Gracias.